Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Estamos con una nueva estrategia de salud en la comuna, también utilizando las nuevas tecnologías, obviamente. Y la idea es poder ir acercándolas a la comunidad de manera que no necesariamente deban concurrir hasta el establecimiento, sino que a través de profesionales, ellos puedan, a través de una página web, pedir su ahorita y poder ser atendidos por un profesional. Esto viene a complementar otra estrategia que ya nosotros estábamos implementando, como la telemedicina, donde estamos atendiendo directamente con los profesionales, a través de los celulares, de manera que las personas que están en lugares apartados puedan también ser atendidos sin necesidad de concurrir hasta el establecimiento. Nosotros, la verdad es que siempre hemos sido bien visionarios en ese sentido. Tenemos excelentes funcionarios, excelentes trabajadores, por lo que generamos este tipo de estrategias. También, como lo señalaron antes, en el área rural también estamos mejorando bastante. Estamos poniendo, nosotros tenemos 14 puestas rurales, sectores isleños, sectores apartados, donde estamos instalando antenas taling. Ahí hicimos un proyecto de 12 millones de pesos para poder dotar también de internet a nuestras puestas, donde también van a poder atenderse a través de la telemedicina. Así que estamos mejorando en todo lo que se pueda, tanto el sector urbano como el sector rural. Desde mi rol de referente técnica de la estrategia de Telesa Blue en el servicio, estamos muy contentos, muy contentos que el SESFAM se haya atrevido. Es importante también que todos sepan de que esto fue algo voluntario por parte de ellos. Por lo tanto, habla muy bien de la salud acá en Quellón, que hay un compromiso real con la comunidad. Se ha notado desde el día uno que hay un compromiso, ganas de trabajar y sin duda eso se va a poder transmitir a la comunidad. Esto va a traer muchos beneficios a la comunidad. Tenemos otros SESFAM en el país que también son pioneros con esta estrategia, que han logrado disminuir en un 60% sus filas para pedir una hora. Han logrado disminuir los binasistentes desde un 10% a un 2%, lo cual, si se logra acá en Quellón, va a hablar de un éxito total en esta estrategia. La primera comuna fue Curaco de Vélez, Quellón es el segundo, y paralelamente también estamos trabajando con Dalcaue, con Chonchi y con los dos SESFAM de la comuna de Castro que se están preparando este segundo semestre para poder implementar, pero acá los segundos. Hoy día un nuevo convenio con el Servicio de Salud de Chiloé. Yo quiero felicitar a los profesionales, técnicos, al de Sanma, Pedro y a nivel con sus equipos, porque son la segunda comuna en Chiloé que está haciendo este desafío con una estrategia de modernidad para acercar la salud a la comuna de Quellón, especialmente en las horas médicos. Eso es sumamente importante. Ya lo habíamos hecho pioneramente en telemedicina, otro convenio, otro programa. Y como bien decía la representante Macarena del Servicio de Salud, es algo que nos dejó la pandemia, el poder hacer estas herramientas computacionales de modernización para acercar a los usuarios a la salud municipal. Bueno, nos encontramos en el SESFAM de Quellón, donde el día de hoy se realizó la apertura oficial de lo que es la estrategia de telesalud, con una estrategia de implementación que acerca a la comunidad, ¿cierto?, en sus atenciones, para que puedan agendar en realidad una estrategia complementaria a esta comuna. Sin duda, un medio y además una herramienta para esta organización, para esta institución, para poder también, de cierta manera, poder trabajar con los datos y así ir y favorecer también la satisfacción usuaria de nuestros clientes y clientes. Así que es un gusto poder participar de esta actividad y se valora en esta iniciativa. Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región.